Bueno, vamos a ver un poquito de Yasmila que blanquea su juego y por supuesto todo lo demás lo van a poder ver en la gala mañana a las 21.30. Pero bueno, ahora sí, Yasmila, se refiere a tu amigo Pato, mirá. Pato, niña, habla. Si vos fués a estar bien para escuchar la canción, nací. Volv a un c***o, vamos. Se dejó a toda la m***a. Mati me tiró la de que me mancha hasta la j***a. Y que después le dio un día que no, tipo, ya está, así en seco. Y que le pegue, pero, o sea, que le pegue fuerte, digo, a él, sentimentalmente. Ahí aparezco yo. Ahora el objetivo es sacarle los p***os a Pato. Igual te digo otra pavor, tipo, me llevo ir yo, y yo le digo, te espero afuera, pero el chabón se va. Se va en algún momento, se va. No se va a quedar ni en p***o hasta el final. El chaboncita a vos la hora de morir. Ay, ahí está. Tomás que se acomoda viendo de cerca en la pantalla gigante a su amigo y a su estrategia de una mujer que solo la utilizó. Sí, pero vuelvo a lo mismo, Yamila. Igual no la caretees. Porque acá, te da una pregunta, ojo, porque después podés llegar a quedar, viste, sale Yamila, le dice tres palabras, le endulce el oído. Y siempre el amigo, por más que le diga, mirá que esta, no, si el amor... Pato es inteligente y es muy, muy, pero muy evidente cómo cambió la chica. Cuando estaba por primera vez adentro, salió y volvió a dar vuelta. Tomás, Tomás. Eso, pero se da cuenta en una de 15, en una de 12. Yo te entiendo porque sos su amigo y creo que a partir de ahora la estrategia de juego de afuera de sus amigos es... Defender. No, no pasa nada, no pasa nada, pero es un papelón como cayó en las redes de la villana de Gran Armando. No, 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 no. Mucho Tomás está analizando como ella, mira, no, el de Pato. Todos nos creímos que ella estaba... No cayó nada, chicos. No cayó ni loco. De a uno, de a uno. Agustina. Estaba Yamila golpeando la puerta desesperada, auto humillándose. Y por eso estaba chapando a Ivana. Ella estaba rojando. Aparte, en el caso de un poco. Chicos, no pueden ser las dos cosas. No puede haber sido que le haya gustado un poco Yamila, que además dice, bueno, entiendo lo que ella está intentando hacer. Conmigo, pero en paso la paso a Viri y me apuesto a Viri. Totalmente. A ver, yo quiero escuchar a Frank que algo de mujeres entiende. No, en defensa total de Patricio. En defensa total de Patricio. ¿Por qué le pegan a Patricio, Marisa principalmente? Pero, ¿por qué? Porque la está pasando bárbaro. Un ratito con Yamila. Escuchemos a Frank, Marisa. Escuchamos. Digo, un ratito con Ivana, un ratito con Yamila. Cuando está con Yamila. Encima después, se agarra en una habitación a Ivana, baila. Si no. Si no. Sí Ja No. Si no.